ok una vez que ya lo tenemos definido ahora voy a trabajar lo que es la bolita o el puntito que traía el diseño voy a ocupar una esfera del número 6 por el lado del revés presionó y giro todo lo que es la herramienta con el objetivo de que se marque muy bien la bolita en este caso es una bolita hay otros de flores estrellas cosas yo te recomiendo que siempre gires la herramienta para que se marque muy bien lo que es la figura sale y con la esfera del número perdón con la copa número 5 voy a encapsular de acuerdo y algo que se me olvidaba comentarte es que estoy trabajando sobre una lámina de aluminio calibre 36 mira aquí se ve los cuatro niveles de la flor ahora vamos a trabajar lo que son esta área de los círculos y voy a utilizar un perfilador un poquito más grueso de lo que acostumbro a trabajar este es un perfilador sencillo pero es grueso y es lo que yo quiero que la línea no quede tan finita entonces por el lado del revés sobre la superficie blanda marco estas líneas que trae mi diseño y por el derecho aquí tenemos dos opciones pasar el dedo o puedes pasar lo que es el esfumino o difuminó difuminó perdón por ambos lados de tu línea esto te va a permitir bajar un poco el metal y te va a permitir también que a la hora de definir tus líneas pues no te cause tanto conflicto ya sea que lo hagas con el perfilador la esfera o inclusive este puedes trabajar también con una pata de cabra sale aquí voy a utilizar esta carretilla es como una troceadora pero es planita de acuerdo el corte lo hace completamente recto creo que ahí se ve bien la figura y voy a comenzar por el revés aquí trae como unos canalitos y voy a comenzar así también puedes utilizar lo que es la carretilla estrella puedes decorar este mismo perfil que estamos haciendo ya sea con la carretilla estrella con la troceadora o con esta carretilla que yo le llamo raya raya porque va haciendo cortecitos en las rayas como si fueran las de las carreteras así entonces por el lado de al revés sobre la superficie dura solamente paso y ejerzo una fuerza ligerita sobre el aluminio con este la herramienta de acuerdo y digo una fuerza un poco considerable no lo hagas tan fuerte porque si lo haces de manera muy fuerte o muy brusca vas a romper el metal ahora esto se puede quedar así o se puede definir en lo personal me gusta pasar un poquito lo que es él el perfilador para definir un poquito tenga un poquito más de definición sale repito esto es opcional y puedes trabajarlo con diferentes carretillas no precisamente o con esas que yo te muestro sale está la carretilla estrella la troceadora esta una carretilla ondulada también se ve muy bonita voy a procurar que en los próximos vídeos mostrarte el uso de otras carretillas el problema es de que muchas veces no les llega a todos los países los insumos y ustedes este se llegan así como que a frustrar porque no cuentan con las herramientas entonces aquí ya sabes que me gusta mostrarte varias varias opciones con las que tú puedas trabajar de acuerdo voy a marcar los arabescos por el lado del revés sobre la superficie blanda y aquí como están muy pegaditos bueno primero trabajo uno y luego trabajo el otro sale como en los pétalos y los voy a trabajar con técnica de perfil aquí pues si me voy a ayudar un poquito de mi esfera porque son líneas curvas muy curvas y con el gancho perfilador todavía me cuesta trabajo sale entonces cuando tú estás definiendo y tu línea se te borra es porque no ha llevado la misma intensidad o la misma fuerza con la que marcaste es toda tu línea no pasa nada vuelves por el lado en que tú estás trabajando la marcas y nuevamente la defines ahora en mi percepción en manera muy particular creo yo que tú puedes trabajar las herramientas y las técnicas por ambos lados de la lámina y esto es uno de lo mucho que me gusta del repujado que no hay reglas no hay una regla que te diga la técnica de perfil solo se utiliza en el derecho o la de medios perfiles solo se utiliza en la técnica de revés no tú puedes trabajar en libre albedrío no tú decides dependiendo del efecto claro está del que quieras tú dar puedes trabajar con las técnicas sale entonces vamos digamos con la hojita esta que es mayor y me voy a ayudar nuevamente del perfilador grueso voy a empezar a marcar por el derecho una línea así y una línea no ahí porque en la punta se unen entonces si yo marco se me va a bombar el aluminio y es lo que yo no quiero repito aquí puedes pasar la mano o el dedo yo estoy más que acostumbrada a trabajar a pasar el dedo sin querer se me hace más práctico y nuevamente voy a perfilar mis líneas es lo que yo te decía que no es no hay una regla que te diga tal técnica la trabaja solamente por el lado x del metal no entonces nuevamente voy a trabajar a marcar por el derecho sobre la superficie blanda y por el revés voy a nuevamente a definir esto me va a permitir que se note una división entre cada gajito por decirlo así que tiene este esta sección del trabajo recuerda no arrastrar tu metal por el lado del derecho porque se raya y por mucho que tú le saques brillo hay rayitas que no se quitan se pueden camuflajear con algún tipo de técnica decorativa pero lo mejor es que no se raye procurar que no se raye y aquí voy a hacerlo al revés voy a marcar esta pequeña división de la hoja por el revés con el perfilador y voy a definirla de igual manera con perfil por el derecho nuevamente voy con lo que es la carretilla y voy a marcar esta parte del canalito que tiene la hoja por el derecho y lo mismo que trabaje acá voy a hacerlo de este lado sale y lo mismo que trabaje acá voy a hacerlo de este lado sale las bolitas de aquí las voy a dejar prácticamente al final ya que vayamos a dar volumen para que no se estropee repito yo lo hago así hay gente que no le gusta definir lo que es la carretilla porque le da otro aspecto al trabajo a mi en lo personal no me gusta por eso es que yo la defino sale es como si fuera un perfil o si estuviéramos decorando el perfil prácticamente nuevamente voy a terminar de cerrar la a marcar perdón la línea de arriba o de abajo en este en este caso porque es del lado del revés y lo tengo digamos de cabeza vamos por aquí y nuevamente voy a definir aquí en el momento de que llegues a definir si así lo haces y te llegas a llevar parte de la de la figurita no pasa nada vuelves por el lado en que estés trabajando remarcas y listo sale ahora estas pequeñas divisiones también las voy a dejar al final porque las quiero decorar perdón con otra carretilla aquí por el revés voy a definir prácticamente voy a cerrar lo que es esta figura en forma de hojita y aquí lo voy a definir solamente por fuera de mi línea sale aquí me voy a ayudar con una esfera un poquito más gruesa que viene siendo digamos del mismo grosor de mi perfilador para que me quede parejita y voy girando mi metal y voy girando mi metal o la mano lo que se te haga más práctico a ti y voy a cerrar aquí el arabesco con la misma esfera gruesecita para que quede parejo y no se note la división de la esfera y el gancho perfilador gruesa sale ahora vamos con la otra sección de esta mandala acá por el lado del derecho voy a marcar la primera línea y por el revés voy a definirla por dentro de esta manera sale y y y y y y y y y